¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un solo baile tendوتé aquí en mi vida Tal parece que el solo combinó venció Las reglas que había Bailamos machata, merengue, boleros Hablando bajito, chocando los cuerpos Y así suspiros rechándome Ahí termina la fiesta, cada cual a su casa Yo me voy con tu cara, te gana en el alma y si de conocerte ya te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que tan extrañante como se hacen años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentido venció la regla que había Tal parece que yo me acostumbro a ti en un solo día Que tan extrañando como se hacen años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentido venció la regla que había La regla que había Ah, we get No, 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 no Gracias.